We're the drums, we're the drums We're the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar cuando nos besamos Sentimos que nos costamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Como un nervio, estoy de eso apuntado Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí, 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 aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi